Lo de Fnatic es comparable al Real Madrid en Champions. Bárbaro, ¿eh? Barbarity. Os voy a enseñar hoy un concepto para que entendáis mucho mejor el Valorant. Hay una cosa, que esto es bastante complejo, pero a la vez sencillo, que viene del deporte tradicional, pero que se puede aplicar al Valorant, ¿ok? Y es esto. Esto es una teoría del fútbol que básicamente se puede aplicar al Valorant, ¿vale? Digamos que hay tres espacios de fase, ¿vale? El primero es intervención. El segundo, que es ayuda mutua. Y el tercero, que es cooperación. Dentro de estos espacios, en el primero, en el de intervención, es donde sucede, ¿vale? Donde se realiza o donde sucede la acción. En el segundo, son los jugadores capaces de ayudar a la acción. Y este es los jugadores más alejados a la acción, ¿vale? Básicamente, esto es la teoría de espacios de fase, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil. Este sería el primer espacio, es decir, el de intervención en el caso de que hagan una default hacia A. Este sería el segundo espacio, que es el de ayuda mutua. Y este sería el de cooperación en caso de que hagan una default hacia A. ¿Qué pasa? Que, obviamente, no están haciendo una default hacia A. Entonces, en el momento en el que hay un contacto, ahora mismo, este tío está en intervención. Este pavo está en ayuda mutua y estos pibes están en cooperación. Lo que quiero que entendáis aquí es que, en el espacio de cooperación, esos tres tíos, su función es alejar en el menor tiempo posible a los pibes que están en B de la acción o ayudar de alguna forma al pibe que está en intervención. Es decir, básicamente, la cooperación se trata de ayudar a la intervención, ¿ok? Y la ayuda mutua es o rotar o ayudar de la forma que puedas en el menor tiempo posible, ¿ok? Que es, básicamente, la rotación. Esto, ya os digo, en mi curso lo elaboro mucho más, pero para que lo entendáis. Entonces, ahora mismo, estos pibes tienen que tomar la decisión, ¿ok? De pushear, pillar información o venir por el medio y ganar la información del medio, de qué cojones está pasando. Están en una situación en la que no pueden llegar. Por lo tanto, si no pueden pillar información, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Ir al medio, pillar información y, a lo mejor, en ese caso, que se quede uno. Esto es importante porque estos espacios varían en función de qué es lo que esté pasando, ¿vale? Entonces, estos espacios van a determinar mucho cómo se tiene que mover cada jugador, ¿ok? Entonces, entiendo que, a lo mejor, no queda muy claro, pero luego os enseñaré un par de ejemplos más. ¿Crees que los fraggers que vimos desde las primeras competiciones, como Sinet, Kevnit o Derke, tendrán en algún momento de transicionar, como lo hizo Tenza, a un rol diferente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto es como un delantero en el fútbol o un extremo en el fútbol, ¿sabes? Un extremo en el fútbol llega a un punto de su carrera en la que ya no tiene tanta, ¿sabes? No tiene tanta fuerza física. ¿Y qué es lo que hace? Pues se pone delantero, ¿vale? Yo creo que esto va a ser un poco lo mismo. Yo creo que va a ser, a ver, no es equiparable al fútbol, entiendo, porque la posición sigue siendo, pues bueno, marcas goles, pero lo puedes hacer desde un rol más de apoyo. ¿Veis qué es lo que ha hecho Fnatic? Es lo que os decía yo, de vale, tío, están en cooperación. Yo creo que tendrían que haber dejado uno para que no sucediera esto, pero bueno, whatever. Han ido al medio, porque obviamente tú, si estás en cooperación, no puedes venir hacia aquí porque no te daba tiempo, ¿vale? Entonces la siguiente mejor rotación es medio. Fijaos, esto es lo que os decía de los espacios, ¿vale? En este caso, la intervención es aquí, ¿verdad? La ayuda mutua es esto y la cooperación es esto. En el momento en el que la default va hacia aquí, hacia B, es súper importante que estos pibes se activen. Este, el tercer espacio de coordinación, tiene que activarse. Este pibe también tiene que activarse. Tiene que o bien dronear, o bien meter el drone, o bien pillar medio y rotar. Esa no es la mejor opción, pero es una de las opciones. Y ahora hay que tener en cuenta qué es lo que hace el Soba, la Yeti y la Sage. El Soba debería dronear en este timing. Y si os fijáis, el gran problema de Fnatic es que no está entendiendo los espacios en los que están. No entienden que aquí están en intervención y que estos pibes tienen que buscar hacer algo. No han buscado ningún tipo de información, por lo tanto, Foot puede meterse en el site. Y esto es lo que se denomina trolear. Si vas a hacer esto, tienes que tener un Lurker buscando las kills de aquí, o un Lurker aquí. Si haces un 5-0 y te metes aquí y no haces nada, estás trolling. Y nada, ya ha venido la rotación de Fnatic. De hecho, si os fijáis, Chronicol está buscando al Lurker. Dronean ahora. Ahora la respuesta de Fnatic, si es pushear, puede ser troll, ¿eh? Porque claro, están friseando. Si van A, en este instante no llegas. Es que esto es un problema. Ya, 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 ya. Lo ha hecho bien, Foot, tío. Porque la decisión de Fnatic no era fácil. Era o pushar o irse hacia A. Y han decidido pushar. Esto es lo que os decía de no haber pushado en ningún momento A. Entiendo que estás en un anti-bonus, ¿sabes? Y no quieres pushar. Pero, cojones, tienes que ganar la información, tío, por tío. Tío, yo creo que si hubieran plantado ahí ya, podrían haber ganado la ronda. Default tag, Kucho, tiran el arrow. Y ahora la pregunta es, ok, este tío es ayuda mutua, estos tíos son la intervención y estos pibes son la cooperación. La pregunta es, ¿van a pushar estos pibes o no? Esa es la pregunta. Porque ahora mismo el gran problema es que con esta default tú nunca puedes coger info de medio y lo único que puedes hacer es jugar 2-3. No tiene operator, Derke, ni nada. O sea, yo creo que va a pushar Derke, 100%. Claro. Y ahora es cuando estos tipos tienen que tomar una decisión. Y el problema es que Leo no dronea. No saca ningún tipo de información. What the fuck, tío. Tiene que dronear mucho antes. Mucho antes. ¿Está droneando ahora? No. Están jugando Rite y K. Vale, y ahora ya pillan la rotación. Y ya está. Y el trigger de la rotación es lo que está haciendo Foot, ¿eh? Si os fijáis. O sea, aquí creo que escuchan cosas los de A. Aquí ya empiezan a escuchar cosas tal. Derke les escucha y ya meten la rotación. Meten el drone ahora y ya llega la rotación de la Viper. Y esto ya, esta ronda no la debería ganar Foot en la vida. Claro. Y ha llegado Derke. Bueno, no la debería ganar Foot esto. Claro, claro. A no ser que pase un milagro. Que se haga sin ETA 4. Nada. Se hace a 3. Esta default está más balanceada. Porque hay 3 en A. El Shoba puede ir a retaquear medio. La Killjoy puede ocupar el espacio de medio. Bastante mejor. Aquí viene la Jet. ¿Vale? Entonces, intervención aquí. Ahora la pregunta es ¿qué cojones hacen estos tipos? Está más que claro que no van a hacer nada. O sea, ahora mismo Chronicle debería venir aquí y hacer un Jump Spot. Debería tener esa información. No puede estar aquí. Esto de Boaster es troll. O sea, tiene que estar mucho más avanzado. Detectan a la Jet. Este tío tiene que pillar el espacio. Ahora rota. Esto, fatal. Fatal. Porque mirad qué está pasando aquí. O sea, no está pasando nada. Y no ha cogido la información. O sea, no ha hecho el Jump Spot ni siquiera. Está rotando la Viper. Está rotando la Viper porque la Killjoy no puede rotar. ¿Ok? Pero la Viper debería ser la persona que gana esta info. Y en el caso hipotético que estos pibes de aquí se vayan. Entonces el Shoba puede venir y puede dronear el medio. ¿Ok? O puede meter un arrow. O puede meter lo que sea. Pero tú tienes que anclar esto de aquí con la información. ¿Vale? Súper importante. Y en el caso de que necesites la rotación. La hace el Shoba. No haces esto. Si te fuerzan la rotación de cuatro tíos hacia A y luego te van hacia B. Solo queda la Killjoy. Es troll. ¿Y cómo saben que no es una Default 2-1-2 y que no están esperando el push? No, no. Yo no digo que pushes, ¿eh? Con la Viper tú no puedes pushar. Cuando tienes una Jet y una Viper sí. Porque la Jet sí puede pushar. Pero no. O sea, yo lo que digo es que tiene que estar aquí pillando la info. ¿Sabes? Fíjate. Si ahora, por lo que fuera, estos tíos deciden ir hacia aquí. Que perfectamente pueden. Porque la Killjoy tiene todo el espacio de B. Y siguen haciendo presión en A. Te anclan la rotación de los cuatro. O sea, imagínate que se queda el Shoba droneando o metiendo lo que sea. Te anclan la rotación ahí. Y se van para B. Te ejecutan cuatro tíos a uno. Está mal. O sea, la rotación está mal. Pero es por lo que os decía de los espacios. Que Fnatic no está entendiendo los espacios. Y ahora aquí, otra vez, la Viper va bonga para el otro lado. Sin información. Porque tú no entiendes que necesitas la info de esto. ¡Oh! Moli. Qué bien. Igual les han ejecutado en el sitio donde había tres. O sea, tampoco está tan mal. Esta ronda se ha ganado por balas. Not con Alay. Fnatic ya no es Aisnatic. Sobre todo en defensa. En defensa es un desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!